¡Atención! ¡Y Estudio Arlena! Las palomas en el coco, el sasuelo y se va También las aguas de río, se va y no vuelve jamás Así es la vida mi amiga, cuando una mujer se va Por más que tú la regreses, ella de nuevo se irá Cuando te dije te quiero, te dije de corazón Cuando te dije te amo, es porque había razón Yo no sé por qué has cambiado, cuál será tu decisión Para que ahora me dejes solito con tu traición ¿Por qué ahora me dices que te quiera? Si cuando quise que me quieras, tú no quisiste mujer ¡Oye! La esencia de mi cariño fue dulce como la miel En cambio tú lo has matado con tu amor sabor a hiel Por eso hoy me retiro a lo merecer tu perdón Porque tú me demostraste que tu amor es tan y piel Cuando te dije te quiero, te dije de corazón Cuando te dije te amo, es porque había razón Yo no sé por qué has cambiado, cuál será tu decisión Para que ahora me dejes solito con tu traición Eso sí Dicen que han visto pasar por la vereda del frente Yo no sé por qué has cambiado, yo no sé por qué has cambiado Una vueltita así, otra vueltita así Tomando, tomando, llevando, llevando Cala, 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 cala Sienta el ritmo, sienta el sabor Sienta el ritmo, sienta el sabor Bonita más, bonita más ¿Y para qué más? El estilo y la calidad que se impone En todo el departamento de Libertad Y en todo el Perú El estilo de Pablo, Pablito Reyes El hijo predilecto desde Cajamarca La voz del sentimiento De acá para allá, de allá para acá Móvete, móvete, móvete Sigue, sigue